Bienvenidos chicos, bienvenidos a las misiones Z, misiones secundarias de Dragon Ball Xenoverse Sección donde vamos a ver una por una todas las misiones secundarias en rango Z Como veis aquí voy a hacer las primeras también, pero voy a hacer una por una, o sea una misión por vídeo Porque quiero tener misión por vídeo y luego crear una lista de reproducción, vale chicos Como veis tenemos un par de misiones sacadas en Z, pero nosotros las vamos a repetir con las claves Para que vosotros os las podáis sacar, vale chicos, la primera misión, el tutorial lo vamos a dejar, vale La primera misión, equipo torneo mundial, vale, condiciones de la victoria sobre todo para sacar Z Derrotar a Yamcha, Krill Intensian, acaba en menos de 5 minutos y derrota a Piccolo Los objetos, gafas de sol, no las tenemos, traje de chichi, Piccolo ropa demonio con capa, imagen reflejada, vengala solar y disparo de energía No solo cuenta también chicos, os voy explicando, no solo cuenta el hecho de cumplir los objetivos de las misiones que pone ahí Sino también cuenta el número mayor de golpes que hacéis, la vida que os quitan, los golpes finales que pegáis, los remates definitivos No solo cuenta lo que pone ahí, sino también cuentan otras muchas cosas, vale chicos Con lo cual, me voy a seleccionar a mi personaje y me voy a seleccionar a Krillin porque estoy subiendo a Krillin de maestro en este caso, vale chicos Todos los que tengáis maestros o estáis aprendiendo, os recomiendo que utilicéis como compañeros de vuestro patrullero A los maestros, al personaje del maestro que vais a entrenar, vale chicos Dicho esto, pues bueno, equipo torneo mundial, como ya sabemos, derrotar a Yamcha, Krillin y Intensian El orden da igual, vale, pero bueno, vamos a hacerlo como pone la descripción, vale, vamos el primero a Yamcha Vale, vamos a ver si nos salen Z Vale, venga, vamos a intentar pegar un golpe, vale, aquí tenemos a Yamcha Venga, golpe 1, eliminado Krillin, vamos a ir a Krillin Vale, y ahora a Tensian Vamos allá Si se está quieto, claro Vale, pues ya está, fin Vale, se activa la misión secundaria, vale chicos, el evento bonus especial Piccolo Muy bien, pues derrota a Piccolo y tenemos que pasarnos la misión en menos de 5 minutos Esto va a ser muy fácil, las primeras misiones son muy fáciles, son super facilísimas Vaya, ya veis que no me está costando nada Pero luego vendrán las dificultades, vale Le hacemos el comillo de lobo Muy bien Y ahora Venga, por si no nos va de mucho Le pegamos un par de golpes Y lo destrozamos con un remate definitivo Vamos a ver que rango hemos sacado Muy bien, hemos sacado Z Veis los criterios de la evaluación Misión muy exitosa Enemigos derrotados 3 derrotados, hemos derrotado 3 Podríamos haber derrotado 4, pero se nos ha escapado Krillin Remate Último enemigo derrotado Hemos hecho el remate, con lo cual hemos ganado el bonus de remate Enemigos duros derrotados En este caso es Piccolo, ¿no? El que sale con las, digamos, el marco de color violeta Victoria instantánea, completado en 3 minutos Sin daños No he recibido daños Esto es uno de los bonus más difíciles Sobre todo a medida que vamos, pues bueno, pues subiendo en cuanto a misiones se refiere Más daño infligido Hemos causado más daño Eso también es un punto a favor Y también tenemos más enemigos derrotados Y bueno, hemos derrotado a más de un enemigo Y por aquí tenemos nunca noqueado No nos han hecho ningún KO Eso también cuenta A medida que vamos subiendo las misiones Pues veremos que tenemos más bonus Tenemos más índice de, bueno, de habilidades que podemos superar Y ya está chicos, hasta aquí el primer vídeo Espero que os haya gustado Ya sé que es un poco cortita esta serie Sobre todo las primeras misiones Espero encontraros aquí en Xenoverse más adelante Y nada chicos, nosotros nos vemos en la siguiente misión Z Hasta la próxima